Ay, Shirley, tu papá me debe estar odiando. Eso te pasa por hacerle caso a Pepe y a Tito. Esos pesuñientos del mal. Pero ya les di su merecido. Creo que se te pasó la mano, mami. ¿Con los pesuñientos? No, con mi papá. Ay, sí, casi hago que lo despidan. Ay, pero es que si yo sé que una resbalosa está detrás de lo que es mío... ¿Y si lo llamo? ¿Tú crees que me conteste? Lo siento, reina, estoy muy ocupado. Hablamos llegando a casa. Lucho, no me trates así, Alme. No dime que me perdonas. Córtale, córtale, córtale. ¿No le parece que estoy siendo un poco duro con ella? ¿Duro? ¿Duro, Lucho? ¿Se merece eso y más después del escándalo que te armó? Escúchame bien, Lucho. Tú me vas a hacer caso en todo lo que yo te diga. Tu mujer tiene que aprender quién manda en la casa. Sí, ¿no? Sí. Me cortó el teléfono. Nunca antes me había hecho esto. A lo mejor de verdad te está ocupada. ¿Qué ocupada han hecho cuartos? No, chico, lesión de vida. Nunca le hagas una escena de celos a tu pareja si no estás 100% segura. Repite. Nunca le haré una escena de celos a mi hombre, a no ser que esté 100% segura. Lección aprendida, mami. Ya no quiero que me hagas la guerra porque ya no quiero verte. ¿Y esto? Hola, guapo. ¿Y qué te parece? Reina, ¿no era necesario? Claro que sí. Ya era hora de engreírte. Todo esto lo hiciste por el error que cometiste, ¿no? Pues sí. ¿Estás muy arrepentida? Pues sí. ¿No volverás a hacer algo parecido? Entonces, perdona estas. ¿Cómo no te voy a perdonar después de este hermoso detalle? Dame un beso, preciosa. Uy, nunca voy a dudar de ti. A ver, a ver, ¿qué pasa acá? ¿Ah? ¿No se puede tener intimidad? Por favor, reina. Estás en medio del patio. ¿Qué intimidad vas a pedir? Ah, o sea, yo no le puedo hacer una cena romántica a mi marido, ¿no? ¿No les ha visto que la ex esté mirando lo que hace su ex marido? Bueno, a mí me interesa muy poco su intimidad. He salido por curiosidad porque escuché ruido. Nada más. Ya me voy a dormir. ¡Ena, ché! Un momentito, un momentito a todos, un momentito. ¿Qué te pasa? No entiendo. ¿Lucho, lo loca o qué? No me parece de nada. Lucho, yo no entiendo. Explícate un poco. Listo. Se van poniendo esto, por favor. ¿Y eso? Ya, ya, ya. No quiero que ni escuchen ni vean nada. Esta noche es una cena romántica. Ay, me parece el colmo. Por favor, colabora, Charo, ¿ya? A usted no, don Gil. Usted ya no escucha nada. Yo oigo perfectamente. Pero mientras sueño, mi palomita, no quiero escuchar nada. Inconveniente. Así queda. Ah, ya. Cójanos más. Pójate ahí también, por si acaso. Ya. A ti, niño. Toma. Doble. Tú que eres menor de edad, doble. ¿Ya? Y si por esas casualidades escuchas algún ruidito raro, es que yo a veces sufro de asma. Ah, sí. Mi tía Tere también sufre de eso en las noches. ¡Ah, la Tere! Eh, cuando estoy durmiendo a veces me asfixio con mi oso. Ah, fiesta. Ya, ya, ya. Tiene derecho también, ya. Bueno, todos, todos a dormir con sus algodones. Sin mirar, sin escuchar. Que esta noche hay la sonora matancera con todo. ¿Ah? Ustedes. A la sala. Pero si hoy no es sábado. Eh, no me importa. Hoy hay matanga dijo la changa. Eh, reinita. Eh, ya están grandes. Lucho, por favor, ya saben todo. Vaya, vaya, vaya de una vez. No lo quiero imaginar, no lo quiero imaginar, no lo quiero imaginar. Chao, chao. ¡Ya! Bueno, empecemos a disfrutar de nuestra noche. ¡Gracias! ¡Gracias! Reina, ¿te lo voliste? Todo estuvo muy fino. Es lo mínimo que merece un ejecutivo como tú. Una comida gourmet. No sé exactamente qué comí, pero me gustó. Yo te digo. De entrada fue carpacho de pato salvaje. De segundo, un filé riñón, que es como el filé miñón, pero con riñón. Y de postre, un babarúa de pacajes. Pues, la chile colaboró, pues, como me trae para acá en el autobús. ¿Te gustó? Sí, estuvo delicioso. Y tú, ¿no comes postre? Mi postre viene después. ¡Gracias!